¡Wey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa espadachines? El otro día volví a la ciudad de la cultura, pero volví no con Adrián, sino con B-Boy Retro Kid y B-Boy Miggy, como veis en la imagen. Y estuvimos grabando un vídeo bastante interesante, que son tres consejos para que mejoréis vuestro baile. El primer consejo que os voy a dar es que mejoréis vuestro poder básico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más domines tu base, más fácil va a ser para ti que puedas avanzar y mejorar tu baile, ¿vale? Para esto hay muchísimos ejercicios que os pueden ayudar. La verdad es que hemos estado en varios workshops bastante interesantes, como por ejemplo de Funisher, Marcio, de B-Boy Lil G, ¿vale? Y también cuando viajas y conoces a mucha gente distinta, siempre te cuentan sus experiencias y comparten contigo cosas que te pueden llegar a sorprender. Por eso es tan importante viajar y conocer a otros B-Boys Beagles y compartir todos los conocimientos que tengamos. En fin, dicho esto. El primer ejercicio que os voy a mostrar es un ejercicio que enseña B-Boy Lil G en su workshop y es lo que se hace al principio. Nada más llegar y es este ejercicio. Tú estiras los brazos a la altura de los hombros y tienes que hacer movimientos de arriba a abajo, como veis, y aguantar ahí bastante tiempo, unos 3 minutos. Parece un ejercicio simple, parece una tontería, pero, hermanos, es muy importante también fortalecer tus músculos en el interior, ¿vale? Está bien que tengas fuerza y tal, pero si os fijáis en Lil G, no tiene un cuerpo súper, súper fibrado ni mucho volumen. El cuerpo es ágil y tiene una técnica y una fuerza interior, una resistencia increíble. Se le ve ligero, se le ve que ha preparado su cuerpo para volar, ¿vale? Haríamos 3 minutos de arriba a abajo, pararíamos los brazos, aguantaríamos un poquito más y arriba otros 3 minutos y pararíamos entre los brazos a nuestros laterales y los brazos arriba haríamos una pequeña pausa aguantando ahí, ¿vale? Esto es resistencia de hombros, fuerza de hombros nos va a ayudar muchísimo. Vale, el siguiente ejercicio es un ejercicio que nos explicó Vivo y Funisher y Marcio. Se trata de lo siguiente, te pones de pie y tienes que bajar a la posición de cuclillas en pata coja, estirando la pierna hacia adelante, tal como lo veis. Esto nos va a ayudar a ganar mucho control en el centro de nuestro cuerpo, abdomen, cuádriceps, ¿vale? Glúteos, esto nos va a dar un control básico importante, una estabilidad, un equilibrio, ¿vale? Muy importante si lo añadís a vuestra rutina de ejercicios, no está de más, hermanos. Muy bien, otro parecido a este pero más dinámico es hacer el Russian Step abajo, cuclillas y arriba en top rope, ¿vale? Y hacerlo en distintas velocidades. Subes arriba, velocidad normal y vas aumentando la velocidad. Más velocidad abajo, más velocidad arriba y aguantamos ahí trabajando la resistencia, unos 3 minutos también. Estos son ejercicios que son muy básicos pero que cuando empiezas a bailar pues ayudan, ¿vale? El siguiente ejercicio es mucho más interesante y es colocas un freeze. Yo por ejemplo he colocado el handstand, el pino, ¿vale? Y tienes que pedirle a un compañero que te empuje, ¿ok? Y en ese momento que te empuja tienes que evitar caer pase lo que pase. Si te empuja y te vas a caer pues caes a negativa, a side freeze, a baby freeze, a lo que sea. Pero no caer al suelo, ¿vale? Y volver arriba al freeze inicial, ¿vale? Esto nos va a dar mucha fuerza y mucho control. Siguiente ejercicio, se trata de subir de codo a pino haciendo el gesto de las piernas de botar de toda la vida. Lo que trae rodillas al pecho e impulsar hacia arriba con nuestra cadera y las plantas de los pies hacia arriba, ¿vale? Un ejercicio muy básico y que es totalmente necesario para hacer power, dominar este tipo de impulso que es súper importante y nos va a ayudar. Subir y bajar, colocar con control, ¿vale? Vale, siguiente ejercicio, este también lo enseña Lili, y es que tú te pones en un freeze el que quieras yo elegido negativa y de ahí tienes que hacer un power y volver al freeze inicial. En este caso la negativa, ¿vale? Pues un power y vuelves, otro power y vuelves. Esto nos va a dar control para poder parar cuando queramos, para tener musicalidad, ¿vale? Porque en power sabéis que es muy difícil seguir la música. Lili lo hace muy bien, pero porque tiene ese control y esa resistencia, ¿vale? En su workshop se veía perfectamente lo que él trabajaba para poder tener el power y el control que él tiene, ¿vale? Y lo hacía de ese modo, con estos ejercicios que son súper guays. Y vamos con el último ejercicio, este me lo enseñó Bigel Honey de León. Cuando estuve allí de visita me transmitió esta información y es que ella fue a Italia y le enseñaron varios ejercicios básicos que son muy interesantes. Y me quedé con este que es súper guay. Y se trata de lo siguiente, tú escoges un footwork, ¿vale? El que quieras, yo he escogido el sisi, ¿vale? Y tienes que formar en el suelo, a lo grande, como manitas, una palabra, ¿vale? Y formarla haciendo el footwork, es decir, pues yo he escogido b-boy. Entonces hago la B y la hago a lo grande. Me muevo hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha y ahí estoy dominando el footwork por completo, ¿vale? Esto te va a ayudar a ganar mucha base en tus footworks, ¿ok? Lo haces con todos los footworks y verás que vas a dominar mucho más el suelo y te vas a sentir mucho más cómodo. Y más ágil, con más facilidad y más cómodo, ¿vale? Y esos son los ejercicios que yo os aconsejo para tener más control básico. Si intentáis todo esto que estamos viendo, veréis qué nivel básico tenéis. Pues si no conseguís muchos ejercicios de estos, pues significa que tenéis un nivel básico bajo y tenéis que trabajar más los ejercicios más sencillos para luego hacerlos más complicados. Ley de vida, de menos a más, hermanos, hermanas, es lo que hay, ¿ok? Vale, el segundo consejo que os vamos a dar tiene que ver con la musicalidad. Y lo explicaba bien Bibu y Ratelki del otro día, y es que él lo que hace para poder seguir la música, bien, es que suena un tema. Él decía que da igual el tema que suene, que él iba a seguirlo igual, porque hay una conexión con la música. ¿Y cómo se hace? Él empieza a hacer, a entrar en conexión con la música haciendo top rock, ¿ok? Y ya va viendo de qué va el rollo. Tan 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 tan, lo va siguiendo. Y ahí es cuando conecta con la música y ve que esa canción tiene un patrón o un ritmo, ¿vale? Y como todas las canciones de Braveheart, o casi todas, tienen un patrón que se repite todo el tiempo, es fácil de intuir, ¿vale? Pero esto depende, tú lo puedes intuir bien, pero no bailar bien con la música. Entonces, ¿cómo se hace para poder intuirlo y poder seguir la música bien? Pues aquí entran los recursos que tú tengas. Y Retrokeed decía bien que hay que explotar bien los recursos. También es importante tener muchos movimientos para tener más repertorio, pero que es muy importante escoger varios, escoger tres o cuatro movimientos y explotar sus recursos al máximo. ¿A qué se refería con esto? Que utilices todo el cuerpo. Tú puedes hacer un sixthep normal, básico, que está bien, pero obviamente necesitamos más para poder seguir la música bien. Puedes seguir el ritmo, vale, estás siguiendo el compás con un sixthep, pero si quieres seguir más sonidos de la música, pues puedes hacer en un momento determinado una patada con un pie o mover la cabeza, ¿vale? Él decía que utiliza todo su cuerpo para seguir la música, es decir, lo de toda la vida, sacar recursos. Sixthep pues se tira una pierna o caigo a codo, Sixthep caigo a un codo y muevo la cabeza arriba abajo con un sonido que hace ti, ti, o un pie o una pierna, etcétera, ¿vale? También decía que dependiendo del patrón que tiene la música, por ejemplo, hay un sonido que hace chi, muy prolongado, o un silencio, pues puede desplazarse con un slide, o no sé, a lo mejor la música es muy cortante, el rollo... pues ahí meter una combinación de freezies, ¿vale? Sabes que tú puedes terminar con un babyfreeze y ya está, que sería bastante cutre, por cierto, o puedes añadirle recursos al babyfreeze, Después haces baby freeze, pasas una mano, arriba pie, no sé qué, estiras pierna, pie, cabeza, no sé cuántos. Entonces tienes más espacio para poder seguir la música y marcar la música. Y hicimos un reto que es que le poníamos una canción que no conocía de nada, podría hacer cualquier estilo, y que él intentaba clavarla igual. Lo que decía él, que da igual la música que se ponga, que si tú sabes utilizar tus recursos y te conectas con la música bien, vas a bailar con la música, vas a tener musicalidad igual. Vamos a ver el reto este, os lo dejo ahí porque la verdad es que fue bastante impresionante. ¡Suscríbete! 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 Me voy Bueno, vamos con el tercer consejo Que es muy importante también Y voy a intentar explicarlo rápido Porque se me está yendo el vídeo de tiempo Vale, el tercer consejo Nos hablaba Vivo y Migi de ello Y es que Vivo y Migi es un Vivo Que lleva creo que 5 años Y la verdad es que ha mejorado muchísimo El power en muy poco tiempo Él llegaba al entrenamiento Y cada semana tenía una mejora considerable Y yo claro, yo le pregunté Que cómo conseguía eso, ¿no? Y él nos transmitía lo siguiente Él dijo que había que entrenar mucho Es decir, muchas horas y estar ahí a full ¿Vale? Eso es obvio porque Si quieres sacarte power o cosas en poco tiempo Vas a tener que estar mucho tiempo Entrenando diariamente y constante ¿Vale? Otra cosa de la que habló fue de la motivación ¿Vale? Muy importante Estar motivado para poder entrenar todos los días Y lo hagas con pasión y queriendo ¿Y cómo consigues motivarte diariamente? ¿Vale? También le pregunté Él me dijo Llegamos a la conclusión de que Escoger bien la música con la que entrenes Es súper importante A lo mejor estás entrenando Flair Y te apetece poner pues de Prodi Porque es música muy potente Y te da mucha energía O yo que sé, música que te guste Que te motive, ¿vale? Otra cosa que también decíamos es ver vídeos Ver vídeos tutoriales O ver batallas Motiva mucho Tú si te empapas de vídeos Te empapas de esa sensación de Oh, quiero hacerlo Pues te va a ayudar mucho Ver vídeos Eso motiva Habíamos hablado también de grabarte ¿Vale? Es importantísimo grabarse ¿Por qué? Tú te ves Y a lo mejor no le has dado en serio de todo Te ves y dices Wow, pero aún se ve bien Y no le di a tope Le voy a dar a tope Y te vas automotivando a ti mismo Y vas subiendo nivel durante el entrenamiento ¿Vale? También puede ser que te grabes Y digas Wow, vaya mierda Y lo estoy dando todo Pero bueno, es parte del proceso Otra clave que estábamos hablando Es seguir el camino correcto Tú puedes practicar un movimiento mal Y tardar muchísimo en sacarlo Y hacer manías Y tener que desaprender Aprender y pierdes mucho tiempo Entonces tú tienes quien te enseñe Y te guíe por el camino correcto Es genial Si no, tutoriales Grabarte E intentar que... Intentar imitar Y seguir el camino correcto Porque eso Te va a ayudar A sacarte las cosas En menos tiempo ¿Qué más? Entrenar con amigos O entrenar con gente que te mire O... No sé Tienes que buscar tu propia motivación ¿Qué es lo que te motiva? Hazte la pregunta ¿Qué es lo que me motiva a mí a bailar? Pues ahí es donde está el asunto Buscar vuestra motivación Y lo último Y más importante ¿Vale? Es que creas en ti Porque si tú no crees en ti Dices Nunca me voy a sacar este movimiento Paso Ya no vas a entrenar Ya no vas a tener una actitud positiva Sin actitud positiva Todo tiende a ser negativo Y si tienes una actitud negativa con esto Hermano, hermana Vas mal Confiar en ti Ser positivo Y para adelante Tienes que llegar al entrenamiento Y pensar Hoy me lo saco ¿Vale? No ni mañana Ha pasado dentro de un año O seis meses ¿Cuánto? ¿Cuánto se tarda en conseguir un... Eh... Flares bien hechos? ¿Seis meses? ¿Un año? No, tío Hoy ¿Vale? Tu día es hoy Si tú no crees que lo puedes sacar hoy No lo vas a entrenar con la fuerza que deberías entrenarlo Así que Cada entrenamiento A full A tope A por ello Y eso es lo que te va a hacer crecer Y muy bien hermanos, hermanas Hasta aquí los consejos Creo que el vídeo se ha alargado un montón Pero... Era necesario Quería compartir con vosotros estas cosas Y bueno Dicho todo esto Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si no estás suscrito por favor ¿Por qué no te suscribes? Tú quieres que siga subiendo vídeos así tan guapos No, pero si os ha gustado Ya sabéis Si os gusta este tipo de contenido También de coger la cámara y hablar Y dar los consejos, etc Pues adelante Hacedmelo saber con el like Y... También abajo en los comentarios Me dejáis Si queréis que hable de algún tema Pues escribidme abajo en los tem... En los... No sé hablar En los comentarios De lo que queréis que hable De batallas, lo que sea ¿Vale? Es que no he hablado nada de batallas en el canal Y... Y debería hacerlo, ¿no? Debería hacer más vídeos de... De batallas y tal Que muchos me preguntáis ¿Tuve batallas de este año? No sé qué No sé Igual hago tutoriales de batallas también Estrategias y cosas y... Comandos, etc Depende de vosotros Comentadme abajo lo que queréis Y hermanos, hermanas Nos vemos en el siguiente vídeo Con mucho más ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!